Muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. A continuación, un consejo para tu vida, con el Pastor Juan Carlos Jarriga. Es que a pesar de la tormenta en que ellos estaban, la Biblia establece que ellos seguían remando. Y es una actitud de continuidad que debe de haber en nuestros corazones cuando las cosas no nos salen como queremos. Cuando tuvimos la idea de que iba a salir muy fácil y de pronto encontramos resistencia en el camino. Esta historia nos enseña que a pesar de la resistencia que podamos enfrentar haciendo la voluntad de Dios, debemos también de resistir la resistencia y seguir haciendo aquello que Dios nos mandó a hacer, aunque aparentemente no estemos avanzando. Porque la Biblia dice que ellos remaban, pero parecía que no avanzaban. Pero el hecho de no verse avanzando no lo desanimó a seguir remando. Que es un punto importante por la cual muchas personas dejan de alcanzar el éxito de Dios. Porque se desaniman al no ver el crecimiento de su trabajo. Y Dios quiere que aprendamos de estos discípulos. Que a pesar de tener resistencia, hay que continuar haciendo aquello que Dios te mandó a hacer. Nadie dijo que las cosas serían fáciles. Dios dijo cuando pase por el fuego, no dijo te libraré del fuego. Cuando pase por el fuego yo estaré contigo. Y si por las aguas no te va a ahogar, debe de aprender a ser resistente a las pruebas, a la resistencia, a cualquier batalla espiritual que esté enfrentando. Cuando alguien alabe a Dios, debe de aprender a continuar creyendo. A pesar de que no sienta, de que no oigas. Porque el Dios que habló contigo, o el Dios que escribió esta palabra, es fiel y verdadero. Y al final del día, la palabra de Dios en ti se va a cumplir. Si hay algo que debe de saber, que lo que Dios comenzó contigo, no hay diablo que impida que lo termine. Alguien tiene que alabar a Dios. Alguien tiene que alabar a Dios. Él comenzó una obra con nosotros y Él la va a terminar. Aún se levante el infierno contra la iglesia. La obra de Dios va a seguir. La palabra de Dios va a correr. El mensaje de Jesucristo va a llegar. Los milagros van a seguir. Las liberaciones van a continuar. Porque nuestra fe no está fundamentada en hombre, sino en el poder del Dios vivo. De Jesús. Aférrate a la instrucción, no la sueltes, guárdala, porque ella es tu vida. Esto fue Un Consejo para tu Vida. Te invitamos a sintonizarlo nuevamente por esta plataforma y a seguirnos en nuestras redes sociales oficiales. Que Dios te bendiga en gran manera.